El año 2011 ha sido un año de cambio en Extremadura. Por primera vez el Partido Popular ganaba unas elecciones autonómicas en la región. Accedíamos al Gobierno con nuevas ideas, con nuevos proyectos y con muchas ganas de sacar nuestra tierra adelante. Hemos gobernado por y para los extremeños, sin tener en cuenta el color político y buscando el interés general. Si me lo permite, me atrevo a decir que desde el 20 de noviembre el Gobierno de Extremadura está más tranquilo porque sabemos que caminamos en buena compañía. Vamos a exigir al Gobierno central lo que nos corresponde, ni más ni menos que eso. Vamos a exigirlo y queremos que Extremadura sea tratada igual que el resto de las comunidades.